Aplausos Aplausos Porque es la luna más clara de todo el año, de todo el año, de todo el año, de todo el año. ¡Gracias! 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 en el folclore, la mayoría, algunas de composición propia, como la que acabamos de hacer, pero vamos a recorrer un poco la fisonomía de Aragón, algunas partes de su territorio, musicalmente hablando. Y vamos a seguir con un tema que es del Valle de Bielsa, que está en honor a la Virgen de Pineta y que dice un poco la letra así. La Virgen de Pineta tan alta y sola, entre peñas y bosques, parece una pastora. Vamos. La Virgen de Pineta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Os digas, os digas, me irlo, no me lo llevarás. Os digas, os digas, me irlo, que vas a soledad. Os digas, os digas, me irlo, no me lo llevarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a introducir estos instrumentos, que es el chiflolis arterio, que, bueno, que uno no sepa, pues son unos instrumentos muy ancestrales que todavía están en vigor, ¿no?, aquí en la provincia de Huesca, sobre todo, ¿no?, tanto en Santa Blosia, tanto en Llebra de Basa como en Jaca, utilizan estos instrumentos. También por el norte de, vamos, por los piquineos, también son importantes, también los vemos en grupos como los nuestros y tal, pero que se toquen al día de hoy por un dance del pueblo, pues están únicamente a fin de la provincia. Es una canción que hemos compuesto y que se titula Sal Moreno. Sal Moreno Sal Moreno ¡Gracias! 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 Sal Moreno Sal Moreno Sal Moreno Sal Moreno Sal Moreno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, ¿qué tal? ¿Se oye bien? ¡Bien! ¡Bien! Un aplauso a Salvador, que ha estado en el pueblo que ha estado en el pueblo. Vamos a seguir con otro tema. Un tema en aragonés también. Nosotros cantamos en aragonés. No tenemos ese piedra. Esta forma de hablar que vivimos hace tantos tiempos y que ahora ha vuelto a hablar poca gente, pero nosotros, cuando nuestro gobernamento de arena, cantando en aragonés, bastantes canciones. Por ejemplo, tenemos un disco entero que hicimos el último de los que tenemos, todo internamente en aragonés. Y esta canción es muy bonita. Es un poema de Ángel Conte con la música de Gabriel Sopeña, la música de aquí es aragonés. Y que habla un poco de la transformación de los seres humanos que hacemos a lo largo de nuestra vida. que cambiamos tanto que, al final, ni siquiera nuestra propia madre nos reconoce. Mai, ni siquiera tú me reconoces. Ya. Ya. Amor, 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 amor. 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 Amor. Amor, amor.